Una ciudad deportiva que sigue creciendo, que siempre hemos contado con el apoyo de la Federación Española de Ciclismo, sobre todo para poder escuchar, recibir sus consejos e intentar hacer infraestructuras que tengan utilidad tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Yo creo que cuando un ayuntamiento hace una inversión, una instalación deportiva, tiene que pensar en la utilidad, en el día después. No hacer una infraestructura para realizar solo y exclusivamente un gran evento, que después ya no se utiliza. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos en este caso? Por supuesto, la colaboración de un gran experto como Daniel, la colaboración de la Federación con José Luis, para crear esta zona de trial para bicicletas, que complemente, que es una modalidad más, y que complemente ese circuito BTT realizado por Carlos Coloma, y esa red de senderos que tenemos también para los aficionados, para que puedan disfrutar de ese pulmón verde de 800.000 metros cuadrados. Por lo tanto, para nosotros, que lo que queremos es tener cada vez más disciplinas deportivas, que actualmente se pueden practicar 40 deportes, pero el objetivo final es que en la ciudad deportiva se puedan practicar 52 tipos de deportes, pues para nosotros es importante el tener un circuito permanente de trial para bicicletas, para que de esta forma puedan venir, como en otras ocasiones ha venido la selección española, pero que vengan ciclistas de trialeros de toda Europa a entrenar aquí. La verdad es que tenemos una ilusión grande, somos una gran potencia en trial, en trial de bicicleta en España, tenemos campeones del mundo, subcampeones, y bueno, somos la gran potencia, y nos gustaría poder contar aquí, pues con unas instalaciones permanentes y unas instalaciones buenas para que toda esa gente que practica el trial en España, que cada vez son más también, pues que puedan practicarlo aquí en un sitio donde estamos viendo que se pueden practicar infinidad de deportes. Entonces, unido al circuito que ya hay de Carlos Coloma de BTT, el año pasado hicimos el Campeonato de España de Ruta, y a todo el tema de Bike Territory, que también está dentro de la Federación, con la homologación de senderos, rutas, etc., para andar en bicicleta, pues creo que es muy importante para nosotros, y a mí como presidente de la Federación Española de Rutilismo, me encantaría poder contar con un circuito de trial para bicicleta, un bike trial, vamos a decirlo así, para que, como digo, podamos hacer también competiciones aquí, tanto nacionales como internacionales. La verdad es que la proyección de la instalación puede ser muy interesante, porque se puede proyectar en una parcela natural repleta de pinos y con muchas sombras, lo que hace de un gran potencial, ¿no? Y con vista en el futuro, pues la selección nacional ya se ha reunido aquí varias veces a hacer concentraciones, y eso pues va a provocar que se puedan organizar competiciones a nivel nacional e incluso internacional, ¿no? Es un poco la vista de estas instalaciones en el futuro próximo, de poder tener y alojar deportistas de alto nivel y competiciones de alto nivel. Gracias. Gracias.